La Armada y el Ejército demuestran las capacidades de la Fuerza de Paz Conjunta Combinada Cruz del Sur. Durante el 17 al 19 de octubre, la Fuerza de Paz Conjunta Combinada Cruz del Sur llevó a cabo un ejercicio en la localidad de Pihue, provincia de Buenos Aires. El objetivo del despliegue fue reforzar la práctica en operaciones militares de paz ante un posible escenario de despliegue, bajo mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Zona Militar tuvo la posibilidad de estar presente durante una de las jornadas de actividades, ocasión en la que pudo apreciar el adiestramiento ejecutado por el personal y medios pertenecientes al Ejército Argentino y a la Armada Argentina. El ejercicio en cuestión se realizó en la Base de Apoyo Logístico Pihue, ocasión para la cual se contó con la participación de efectivos pertenecientes a unidades de la Brigada Mecanizada 10 y elementos de la Fuerza de Infantería de Marina de la Flota de Mar, los cuales componen el Batallón Conjunto Argentino Cruz del Sur. La Base de Operaciones estuvo a cargo de una de las subunidades del Regimiento de Infantería Mecanizado 12, habiendo iniciado la primera etapa mediante el despliegue del grupo adelantado para su instalación en el mes de agosto, con el objetivo de brindar capacidad para sostener el despliegue de 101 efectivos, así como los componentes aéreos y terrestres del Ejército Argentino. Más precisamente, vehículos de combate blindado a ruedas 6x6 Norinco WMZ-511B1, helicópteros Bell UH-1H Way-2 del Comando de Aviación de Ejército y camiones Oshkosh FMTB 6x6. En lo referido a las capacidades de las instalaciones emplazadas, las mismas disponen de facilidades tales como comedor, habitaciones, cocina, contenedores privados para el jefe de base, espacio para la plana mayor, puesto comando, carpas para personal, sanidad y lavadero. Por su parte, nuestra cobertura con la FPSC Cruz del Sur coincidió con la visita de diversas autoridades del Ejército Argentino y de la Armada Argentina, las cuales recorrieron las instalaciones de la unidad y se les presentó las conclusiones en base a la experiencia del despliegue, tales como los tiempos necesarios y el personal utilizado para establecerse completamente. Una vez finalizadas las formalidades de la formación de apertura, pudimos presenciar las diferentes actividades realizadas por las secciones del Regimiento de Infantería Mecanizado 12. De acuerdo con lo expresado por el jefe de operaciones, la ejercitación se basó en que la base se localizara dentro de una zona que se encuentra en conflicto. Ante esta situación, se solicitó la intervención de Naciones Unidas, lo que derivaría en el despliegue e instalación de la Fuerza de Paz Conjunta Combinada bajo la responsabilidad de la compañía del Regimiento 12. Las actividades de la jornada simularon diversos escenarios a los que los efectivos posiblemente tengan que hacer frente en una misión real. Una vez iniciado el ejercicio, a las tres secciones participantes les fueron asignados puestos a su cargo, así como tareas para ejecutar. Las actividades se desarrollarían con cada elemento cumpliendo su misión, situación que podría evolucionar de acuerdo con las incidencias que se fueran presentando y que deberían ser resueltas de acuerdo a las reglas de empeñamiento. El primer escenario simuló un puesto de control o checkpoint operado por una fuerza de la magnitud de una compañía, teniendo como tarea la de ejercer control de una ruta, el tránsito sobre la misma y detectar anomalías. El segundo escenario se llevó a cabo en un puesto de observación, posición que fue ocupada por una sección y que tuvo bajo su responsabilidad la observación y reporte de las actividades de una zona determinada. La tercera y última actividad que pudimos presenciar contó con la participación de una patrulla de exploración a la cual se le asignó como misión ejecutar un reconocimiento con un límite de horario, utilizando vehículos de combate. La jornada de intensas actividades cerraría con la ejecución de operaciones helitransportadas nocturnas, haciendo uso de una de las capacidades vitales que aporta a la aviación de ejército gracias a sus tripulaciones y helicópteros calificados para vuelos en formación utilizando gafas de visión nocturna. En base a las conclusiones obtenidas del despliegue realizado en Piwé, la Fuerza de Paz Cruz del Sur demostró estar a la altura de los requerimientos de las Naciones Unidas, poniendo en práctica la coordinación con los elementos de las distintas fuerzas y el intercambio con las Fuerzas Armadas de Chile.